Orestes Arencibia y su esposa Noemí han convertido la azotea de su casa en un arca de noé botánica para preservar de la devastación a numerosos géneros de plantas. La morada, ubicada en el barrio habanero de Lullanó, alberga a más de 250 especies de orquídeas, helechos y suculentas, en una superficie que apenas sobrepasa los 40 metros cuadrados. Esto representa en mi vida algo más, como una familia, porque tengo a plenitud y le dedico con amor al cultivo de las plantas. Algunas especies incluso que son endémicas del país buscando la manera de cómo salvarla, que no haya tanta deprecación. Ganador de premios en festivales y exhibiciones, el matrimonio ha consagrado más de 20 años a su pasión por las orquídeas. El interés surgió tras observar varios documentales sobre estas plantas de singular belleza y exotismo. Orestes afirma que el éxito del cultivador está en lograr diversidad y algunas de estas orquídeas tienen el valor adicional de ser especies endémicas de Cuba. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.